Me dice Señor que te anuncie mi voz Te lleve, te proclame, te adore en cada canción Que en cada paso que yo dé, te respire Y el miedo no endurezca el corazón Por tu gloria, por tu amor Daré testimonio de este encuentro con vos Y me llamas por mi nombre Que me ponga de pie Que camine con vos Señor Que ves Señor en mí, que me buscas Que ves Señor, dímelo Por tu gloria, por tu amor Daré testimonio de este encuentro con vos Y me llamas por mi nombre Que me ponga de pie, que camine con vos Que ves Señor en mí, que me buscas Dímelo Que me ponga de pie, que me ponga de pie Que me ponga de pie, que me ponga de pie Que me ponga de pie, que me ponga de pie